En 2014, Argentina y Francia honrarán dos siglos de diálogo, de intercambio, de reciprocidad, de historia literaria en común. Compartiendo la inmensa riqueza y diversidad de su cultura, del 21 al 24 de marzo, la Argentina será el país invitado de honor en el Salón del Libro de París, centro de la industria de las letras universales. El diseño del pabellón, a cargo de la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación, representará, a través de una cinta de Moebius, las infinitas posibilidades de la literatura. Allí, se celebrará el centenario del nacimiento de Julio Cortázar, quien con su obra monumental, construyó uno de los vínculos más vigorosos y saludables entre Buenos Aires y París. Para festejar el año Cortázar, se expondrá la colección de primeras ediciones de sus obras y se exhibirá el original de la Bitácora de Rayuela. Se montará una muestra con una serie de fotografías de Sara Facio, que incluye imágenes inéditas del autor. También se dará a conocer una producción especialmente realizada para el Salón del Libro de París. Una serie de historietas basadas en varios de sus textos, adaptados e ilustrados por dibujantes y guionistas argentinos, dirigidos por Juan Sasturain. La delegación argentina incluirá a 30 escritores, además de editores, y habrá una muestra de los 26.000 títulos publicados por año en el país. Durante cuatro jornadas, mesas redondas y conferencias sobre la edición nacional y la cultura argentina, reuniones de trabajo entre editores locales y franceses, y encuentros con traductores del país anfitrión, formarán parte de la propuesta. Con la idea de entablar un diálogo entre escritores de ambos países, se editará la antología Letras Argentinas en Francia, Letras Francesas en la Argentina, que se presentará en el Salón y que cruzará escritos de Esteban Echeverría, Jorge Luis Borges, Leopoldo Marechal, Alejandra Pizernic, Antoine de Saint-Exupéry, André Malraux, Albert Camus y Jacques Derrida, entre más de 50 plumas de todos los tiempos. Se realizará una muestra en homenaje al pueblo francés, que durante décadas recibió con los brazos abiertos a los artistas e intelectuales argentinos. En 2014, Argentina y Francia abren las fronteras de sus culturas, para compartir al mundo 200 años de historia escrita a dos voces. Salón del Libro de París, del 21 al 24 de marzo de 2014.